Inspirada en hechos de la vida real, la película Everybody's Talking About Jamie cuenta la historia de un adolescente de Sheffield, Inglaterra, que sueña con convertirse en una exitosa drag queen. Su mejor amiga, Pretty, y su mamá lo apoyan de manera incondicional y con la ayuda de la legendaria Miss Locust Chanel, Jamie empieza a planear su debut en el escenario. Sin embargo, hay también quienes se oponen radicalmente, su papá, la consejera profesional de la escuela y algunos compañeros que intentan destruir sus planes. A través de espectaculares números musicales, Jamie y su comunidad se inspiran mutuamente para superar los prejuicios y llegar a un punto de aceptación y tolerancia. Everybody's Talking About Jamie, que se encuentra disponible en la plataforma digital Amazon Prime Video, fue dirigida por Jonathan Butterll y está basada en el musical del mismo nombre, que a su vez fue inspirado por el documental televisivo Jamie Drag Queen a los 16 años. Los roles principales están en manos de Max Harwood y Lauren Patel, como Jamie y Pretty, respectivamente. Con ellos y con el realizador, hable de manera virtual. Vean. Hola a los tres, ¿cómo están? Hola. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué tal? Bien, comienzo con Jonathan, pues tú desarrollaste el musical al lado de Dan Gillespie y Tom McRae basados en el documental. Ahora te estrenas como director de cine con esta película y quiero saber qué elementos consideraste esenciales para trasladar del teatro al cine. La parte central de la película sigue siendo la misma del documental a través del musical y la película. La historia esencial es un jovencito de 16 años que quiere asumir su rol en el mundo como él en verdad se ve, ¿sabes? Y la comunidad que lo está alentando a hacer eso de manera segura, a cambiar, es el corazón de eso. Lo que el cine me ha permitido hacer como director es tener alcance, ¿sabes? Y escala. La cámara te permite mostrar toda la visión del mundo y te lleva a la actualidad del mundo. Yo vengo de esa comunidad en particular en Sheffield, conozco esas calles, así que pudimos regresar a las calles que yo conocía, ¿sabes? Y sabía que Jamie vivía. Allí es una comunidad de clase trabajadora, lo llamarías proyectos, yo lo llamaría urbanización del ayuntamiento, un barrio. Y también permitir mi imaginación que volara completamente. Jamie vive en su imaginación a veces, sus propios videos los crean en su cabeza y me permite imaginar cómo podría ser en todo su esplendor y toda su transformación. Para mí el cine me permitió hacer eso. Max, debo felicitarte por una muy bella y libre actuación. Leí sobre tu vida y quiero preguntarte, debido a que la película contiene momentos muy difíciles y que son reales para mucha gente de la comunidad LGBTQ+, en todo el planeta, y sé que algunas fueron parte también de tu vida. Quiero saber cómo fue revivir y contar esta historia ahora al público. Bueno, sabes, mi historia es muy diferente a la de Jamie, en muchas, muchas maneras. Yo crecí, yo de hecho no salí del clóset hasta que tenía 18 años. Jamie salió cuando tenía 14 años, Jamie Campbell, en donde se basa la historia, con quien se basa la historia. Mi historia fue parecida a la de Jamie, ¿sabes? Jamie es una persona que, no diría yo, es una víctima que puede manejar los matones, los acosadores, los comentarios, y cuando la gente trataba de sacarme, cuando yo no estaba cómodo conmigo mismo. Así que éramos similares en ese sentido, pero yo no quería ser una drag queen. Ella tenía padres que en verdad la apoyaban, así que yo tuve que, sí, yo era diferente en esas maneras. La razón por la que te pregunté esto es que leí que cuando hiciste este film empezaste a recibir mensajes de personas que te habían matoneado en el pasado, y a lo que me refiero es que a muchas personas, LGBTQ+, pues han sido víctimas del matoneo también. Sí, yo recibí mensajes de varias personas que, sabes, me ponían apodos en la escuela. Eso fue agradable, ¿sabes? Para mí, yo dejé esa parte de mi vida atrás. He sido muy, muy privilegiado al haber conocido a muchas personas queer. Y ahora, especialmente con esta película, estoy en un lugar muy cómodo para mí, con mi propia identidad y todas esas cosas. Así que me siento completamente apoyado cuando leo sus mensajes, me siento agradecido y honrado, pero he logrado dejarlo en el pasado. Pero la historia se trata de transformaciones en muchas maneras. Jamie se transforma, pero también Dean se transforma, ¿sabes? Y Dean es un personaje que llama de todas las formas posibles a Jamie en la escuela. Algunos podrían llamarlo matón, yo no lo llamaría así, yo lo llamaría idiota, porque Jamie se puede levantar frente a Dean muy fácilmente y derribarlo si es necesario. Pero todo se transforma, ¿sabes? Recuerdo a alguien en la audiencia que se me acercó alguna vez y me dijo, y había alguien mayor, y dijo, ¿sabes? Yo era Dean, yo era un matón. No lo soy ahora, pero lo fui. Y es poder transformarse y ojalá esta historia permita que la gente abra sus corazones para que vean a las personas como personas y hagan un cambio. Pretty. I've got something to show you. You've got a swear not to tell anyone. Tell anyone what? I want to be a drag queen. Oh my days. Lauren, para terminar, háblame de ese papel que tienes, porque muchas personas LGBTQ+, tienen amigos que se convierten en familia, algo que supera las expectativas. Sí, ella es la mejor amiga de Jamie y viene de un mundo completamente diferente. Y como tú dijiste, ellos son de algún modo como si fueran familia, aunque no lo son. Y aunque ella no entiende muchas cosas que él hace y tiene muchas preguntas, lo apoya en todo lo que él tiene que hacer. I don't know who I am. You're 16, of course you don't. Do what you need to do. Be who you want to be. A los tres, muchas gracias. Es un film brillante y hermoso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Stop waiting for permission to be you. If I don't say enough, you're the best friend of a boy who sometimes wants to be a girl could ever wish for. I don't know who I am. I don't know who I am.